Hola que tal, hoy vamos a pintar un sombrero y vamos a hacer el diseño utilizando un gis o tiza de color estoy usando esta tiza porque es fácil de borrar en caso de que me equivocara o que no me guste como va el dibujo vamos a dibujar en esta parte una flor pero esta va a ser grande, miren como se alcanza a ver la marca de este gis aquí yo lo alcanzo a ver, a lo mejor no se nota mucho en la cámara pero aquí si se ve la línea por donde viene de este lado vamos a poner unas flores de campo otra hojita, siento que mi flor está muy grande en esta parte entonces vamos a achicar este lado y esto lo voy a borrar esa es la ventaja de tener esta tiza aquí otra flor para pintarlo necesitamos pinceles suaves y pintura acrílica en diferentes colores podemos comenzar a pintar así pero yo prefiero remarcar con un lápiz para que no se nos vaya a combinar el color rosita que utilicé con la pintura y ya que tracé con lápiz entonces puedo ir borrando el grafito que habíamos puesto antes con un trapito pasamos y se va quitando aquí como voy a pintar por encima de esta parte necesito blanquear voy a aplicar pintura blanca en donde va a ir el dibujo listo, entonces ya tengo aquí mi diseño vamos a sacar un color siena natural utilizando amarillo rojo muy poquito negro y blanco y este color que nos salió que es como un tono ocre es el que vamos a usar de sombra para nuestra flor esta flor la vamos a pintar con amarillo vamos a utilizar un pincel suave y vamos aplicando el color amarillo este es un amarillo medio voy a empezar pintando la flor del medio que sería mi flor más grande y aquí voy a ir pintando dos pétalos a la vez vamos a abrir con esta combinación que hicimos entonces vamos a hacer la división del pétalo y aquí en medio podemos poner un poco de esta sobra con blanco vamos a poner una luz en esta parte del pétalo un poco de esta parte del pétalo y vamos a formar un tono naranja usando amarillo y rojo y este color naranja lo vamos a aplicar en la orilla del pétalo y hacia adentro y 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 vamos a combinar negro con amarillo y este color lo vamos a aplicar en el centro de nuestra flor y 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 podemos agregar en la parte de abajo un poco más de negro para ir oscureciendo esta zona y 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 voy a agregar rojo y y con blanco y vamos a hacer usando el mismo color blanco y un poco más de amarillo hago un tono crema y y y y y con un color cremita vamos a ir poniendo algunos puntitos y 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 vamos a combinar rosa oscuro con blanco y y con este color rosa vamos a pintar ahora una de las flores pequeñas y y y y y rosa oscuro vamos a aplicar sombra en el centro de mi flor y de aquí voy a ir subiendo esta sombra aquí le voy a agregar un poquito de agua para que sea más fácil aplicarla y y y y y y y vamos a ir jalando líneas hacia la orilla de cada pétalo y 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 ahora vamos a formar un color rosa más claro que el de la base y y este color lo vamos a aplicar por la orilla y hacia el centro de la flor y y ah y y igual si sientes que no te corre bien la pintura puedes agregar un poco de agua y me voy hasta el centro tomo un poco más de blanco y agregamos algunas luces nuevamente tomo mi color rosa clarito y marco de la orilla hacia el centro aquí me voy hasta el centro tomamos un poco más de blanco y agregamos más luz así pintamos cada uno de los peces y 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 ahora voy a combinar azul con blanco para sacar nuevamente un tono azul un poco más claro y y y ahora pintamos la siguiente flor y 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 tomamos nuestro color azul más intenso y y nos vamos al centro de la flor aquí aplique un poquito de agua para que me corra mejor la pintura y aquí yo te doy la opción de colores pero recuerda que tú puedes pintar en los colores que tú quieras nada más toma un color de base y ve aclarando con blanco y 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 formamos un tono azul más clarito para que éste lo apliquemos por la orilla de los pétalos y 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 nuevamente mi color blanco y y y voy a pintar de violeta esta florecita que tengo aquí en la orilla y aquí me dio un tono lila que va a ser mi color de base y 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 voy a ir pintando todas mis hojitas con esta base este va a ser el color de base para todas mis hojitas y 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 vamos a poner un poco más de azul para que el verde sea más fuerte aplicamos de un lado esta sombra y también por la orilla en el lado contrario y 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 así es como queda listo nuestro sombrero espero que te haya gustado y si fue así no olvides regalarme ese like y suscríbete al canal cuídate muchísimo mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ok bye